¡Cachumba! ¡Cachumba! No, yo puedo ir dejando mi pata yo en ese lado. ¿Ves que puede romper el pantalón por aquí? Mira, aquí me tengo chustado. ¿Y para qué lo puso ahí, pues? Mira, puede ser más chistito. ¿No puede tener el... ¿Y para qué? Es que ahí le llegaba. No, es que la mega general vamos a arriba. ¿Y si quiere más, pues? Sí, sí. ¡Vamos! Allí cabalitos, de punta a punta. Ajá. Y de prestada hay que comprobar, dijo que... Vayan y después lo vienen a contar. No, mire, que vamos a dar a Medina. Ahora tiene que ser una cinta guavita, de esas para coser. Ah. Porque esas cabalitos, mire, es que hasta aquí, ve. Que mete para... Ah, mete para atrás. Bueno, mire. Mete para dentro, para que ya vea. No, como yo voy a medir el tanjonco. Ya, ya la maría. No, es que allí cabalitos van a medir de aquí, ve. El tanjoncito. Así, ve. Cabalitos. Como corazón, dijo. Ajá. Por eso... Cabalitos de punta a punta. Por eso se hace más. Por eso se hace más. Por eso te digo de que te hace un arco para dentro. Con este no doblan muy bien. Oye, me dile así, ve. Lo que es esto de aquí para acá, efe. A la norma. Ajá. Es lo que es lo que tengo que decir, efe. Ajá. Ajá. Y yo me lo estoy viendo a la... A la maría y la maría, a la norma. Así la sanita, vos. Ajá. 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 Me voy a dar a la niña a marizar a la maría, a la maría, a la norma. Aquí veo yo que cuando ya le pones el piso, vos. Esto para aquí. No, porque... Pero como tiene que quitarle la tabla. Ajá. Lo que va a subir del piso va... Ese es el nivel. De ahí para arriba no pasa una. Por eso, este va. Este va. No. Este va. Bacha con que después va el... El... Va el nivel de la tolera. Eso es el cemento. Va el cemento, pero de allí va este, el... Y eso así no es... El... Liso. Liso. Dice que es liso. ¿Cómo es el piso? No, pero como lo que va a subir abajo es lo que le van a quitar a esto. Está algo grueso. Pero como ahorita sí lo van a dejar, la máscara no van a pavimentar abajo de un solo. No, venga. El olor es la maldera como que se tenga en la barra. Ya, eso ya le va a tocar a máscara. Ponele piso. Si Dios es grande y hay bendición, ¿cómo lo van a lograr en especial? No, no, señores, que Dios siempre es grande. ¿Cómo es el piso? Pues sí. Dios le va a dar a la bendición. Dios le va a dar a la bendición. Dios le va a dar a la bendición. ¿Qué es lo malo? ¿Es lo malo? Sí, Dios le va a dar a la bendición. ¿Aquí no se van a oír ruido? No, güey, chiquita con esto. Háganlo con esto también. No hay como quiera. No hay como quiera. No hay como quiera. No hay como quiera. Esa es peligrosa. Ay, no va a dar a la bendición. Quería que esto pase para acá, no va a estar fácil. Sí, sí, va a ser como un gatito. Ya la atiende. Ya no vi que cuarenta pasada. No, ya la mente queda al caballo, che. ¿Al caballo? ¿De qué? Dime? No, pero aquí hay unas que son más galludas que otras. Las más grandes son así, Micho. Ah, no, pero las galludas son ya las que les gustan las mujeres, pa. Esa es, ¿crees el tal? Así son las más grandes. Veinte. ¿El qué? Veinticinco. Ay, no, veinticinco lo había medido. ¿De quién? Bueno. ¿De un varón? Sí. Micho, vení pues, ahí te veinticinco. Ya hay cuarenta. No, ya hay tres patas ya. No, ya. No, está bien. Ay, agarra tal libro. No, eh. Me empuye esto aquí a las costillas. Lo normal es quince. ¿Mujer de quince? ¿Quieres a las costillas? Quince, diecisiete, dieciocho. Lo normal. Quince, ¿quiere ver? Quince, quiera ver. Quieres, quiera ver, Cate. Es quince, no me alcanza. Cate, ¿quiere ver? Oiga, la Cate. Estoy yendo. Es que lo normal, pues. Lo normal, pero es que hay unos que demasiados diez centímetros tienen. Pero tengo que meter la boca a la María, pero es que... Ajá, sí. ¿Tú crees que me mandas a mí que le pellizca la cara a la Nora? A usted le pellizca la cara. Ay, Dios. De niño, ¿eh? Digo que acá tienen bien desaccionada. Ay, Dios. ¿Los gordos? ¿Los gordos? De veinte, de veinte está bien. ¿Los gordos lo más que tienen es esto? Sí, tú ya lo tengo en el tren. Que de veinte está bien. ¿Y los de allá del otro país? Sí, es verdad. Ah, ¿no? ¿Los colombianos, sí? Son treinta centímetros. Mira, se le daña más el sol. Va, ahí. Dios mío, el dios. La manda para el hospital a unas alfadoreñas. No, no le queda hasta ahí. Ah, le toca el corazón. Mira, el infarto no puede matar. Va, que sí. No, ya está regando. No, demasiado. Ahora sí, lo vamos a medir nosotros con máscara. Pero uno que sea cigarrudo, no... No la ocupa toda. ¿Te pones? No. No. Depende. No. Si es tragona. No, pero de veinte está bien. Pero que dicen que las secas son las más que de tragona. No, es mentira. Pregúntale a mí, chavé. Va, que es mentira que las delgadas son tragonas. Hay gorditas tragonas. Es que yo tengo un montón de cosas por igual. Una cuarta, veinte decímetros, está bien. Está bien. No, pero un gordo no. Un gordo es paja. Un gordo no se la ve. Y es gordo de nación, sí. Y depende también, que no hay de chivó. Es como querían que hay gordas, que no hay de qué, que no hay de cuartos. Porque hay unos bichitos gordos, que así el arrocito es. Pero hay unos bichos, ¿qué? Ya he visto yo niños así que son bien gorditos. Como que gusanito, tú no aplicas, mire. Y mi cuarta me mide veinte centímetros, me mide la suya. Vamos al río. Y lo normal suyo, Katherine, ¿cuál es? Nunca los he medido. Yo lo normal. Debería decir a él que le regalas. Yo lo normal, me yo he sido. Que le regalas así. En este de la... De diez centímetros. No, en la esta, doctora Polo. Había un baboso que había ido a la... Pues sí, la mujer lo había demandado porque como dos centímetros tenía. No tenía. Es que eso es... Lo mismo que lo mía, veintiuno. Veintiuno. No, no, igual la de la norma, la mía. Pero aquí. Ay, Dios, la María llega hasta allá, ve. Pero por la uña. La María. Aquí no le iba a meter el clavo, Dios. Ya, si nueve, Dios, que me di llamar a la María. Pero de la mujer es mentira. Fulga, síndice aquí. Fulga. Es como el hombre es paja. Préstamela, pues. Yo detenía, Dios. Estaba viendo un video, Dios. Ahí la cabeza, la quemada de máscara. Veintiuno. La cinta está mala, ¿verdad? Veintiuno. La cinta está mala. ¿A ver qué tiene de mala la cinta? Aquí no se ve gran cosa. A ver. Aquí no se ve gran cosa. A ver qué tiene la... Yo no tengo uñas en ninguna de las manos. ¿Y? ¿Cuánto medía la mano en máscara? Veinte. Veintiuno. ¿Y la milla? Veintiuno. La pata, mírense. La milla mide veinte también. ¡Puya! Oye, ya está puesta, Norma. La milla veinte. Se mide, dice. La milla veinte. Ya la midió, ya. Veintiuno. La milla veinte. La milla veintiuno tiene una máscara, ¿no? La milla más gruesa, así le huevo. ¿No es la de la suya? Máscara. De cosas, ¿verdad? Son cosas de la vida. Cosas de la vida real. Mucho, pero, ¿no? Son real, tí. La milla mide las treinta y cinco. Y vamos a cuatro. La milla mide las veintiuno. La milla veintiuno, la milla veintiuno, la milla veintiuno, la celana veintiuno, la celana veintiuno. Ah, chico, de las milleras, ¿eh, po? No, yo veintiuno. No, veintiuno. No, veintiuno. No, pero estirarla la... Casi veintitrés. Estirarla, no la encoja. Ajá, que ahí encoge los dedos, ¿verdad? Ajá, ahí está. Veintidós. Veintidós. Tiene uno más que eso. Vaya ni a Marisol. Vaya ni a Marisol. Estamos viendo de que esto es lo que es suyo, ¿eh? Va a ver, te le va a regalar. ¿No? No, 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 no. Dicen que cuando están a los veinti años, es así, ¿eh? Cuando llegan a los cuarenta, ¿eh? Ustedes aquí, ¿eh? Se levanta todavía. Ya vemos sesenta, ¿eh? Ustedes aquí. Ya no se levanta. Ya no se levanta. Pero había uno que costaba que se levantara, pero levantara. Ya cuando llegaba, no sé cuánto, ya como ochenta años, ¿eh? Ya no se levanta, ¿eh? No, bebé. Ocinta no miente. Ahí se va a chufoneada, se les entendeja de que agua adorna. Ajá, ¿qué dices? ¿De veinte? ¿De veinte? ¿De veinte? ¿De veinte? ¿De veinte? ¿Esta carriera es malilla? ¿De cuarenta? No, veinte esa. No, cuarenta años ya. Ajá. ¿Por qué todavía se para de cuarenta? Ah, ¿de cuarenta todavía? Todavía. ¿Cabesallamiento? Ya de sesenta, ¿eh? Puesta que se levanta, pero se levanta. Ya los de ochenta, ¿eh? Ya no hay remedio. Demasiado, ¿eh? Mi bebé. Mi bebé. Demasiado, mamá. ¿Me están llegando ustedes? Vamos allá por donde. Pasa un viejito con una maestra. La maestra está algo joven. Tiene un talentón. ¿Cuánto? ¿Sabías así? ¿Me empiezan a una vez? ¿Ale ponen el chico? 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 Me voy a ir pisando. Voy a alcanzar el bloc. Ajá, alcanzar el bloc. Alcanzar el méxico. Bueno. Bueno, yo no alcanzo el méxico, le tengo que alcanzar a usted, porque usted no me ayuda. ¿Qué es? ¿Ale ponen máscara a pisar? O a pegar máscara. O a pegar, también. Máscara no puedes pegar. Bien, hijo, no me hagas. No, ¿por qué uno ha pegado? Yo creo que la madre es la comida. la máscara de la catrín te va a dar uno y allí que pasó por la arena hecha con y esa arena que compraron es que deja como si es arena de mar y esa puede servir para el piso la arena que le trajeron a máscara como allí depende del bolsillo el dinero manda porque un empedrado lleva más mezcla pero si hay dinero pero queda más macizo no se raja tan fácil allá es pedrado es pedrado es que era por pedoro no pero es que allí yo encemente este solo con grava y arena y cemento ahí en el taller así cabal y no se ha rajado ajá y no se ha rajado si es que le pone piedra cuando hay en la casa también así está con cemento pues sí como él no ha rajado como él es también pero se va a cemento porque casi las 40 y no se ha rajado está fregado gente entonces vamos por acá hace un ratito antes de lo que necesita el lobby también no hay que empezar a juntar el juego eso muy bien trabajar vamos por acá vamos